Así es, un adelanto del pronóstico del tiempo para iniciar la semana, estamos a 17 grados. Esta tarde se prevén precipitaciones, tenemos el potencial de lluvia hasta un 60%, así que lleves un paraguas y más adelante les doy todas las recomendaciones en mi reporte completo. Mientras, vámonos con Roberto Hurtado, que ya está en las calles de nuestra ciudad y nos va a contar qué tal está el tráfico para iniciar la semana. Así que buenos días, Roberto, cuéntanos.